¿Por qué no se corta el subsidio hoy? En realidad, bueno sí, tocamos el tema. Nosotros como organización no estamos en contra del subsidio porque creemos que es una medida necesaria porque si es que se saca el subsidio van a aumentar los pasajes, va a ser como todo un cambio, una transición y porque también creemos que la movilidad es un derecho que el Estado tiene que garantizar y que actualmente no está haciendo nada. El viceministerio no está velando por qué se cumple ese derecho. Entonces, lo que sí hablamos en la reunión, que se están tardando, es para poder controlar, por ejemplo, la frecuencia de los buses, que se cumpla lo que está en la resolución y lo que nos dijeron es que no hay que tomar tiempo, o sea, efectivamente nos confirmaron que no están controlando las frecuencias. Nos dijeron que están creando un sistema para poder controlar las frecuencias y entonces nosotros le dijimos, bueno, eso toma tiempo y yo fui la que le digo porque estábamos en reunión, estábamos tres, eso toma tiempo. Pero ¿qué pasa con la gente que ahora está esperando tres horas? Nosotros necesitamos que haya funcionarios públicos del viceministerio, que estoy segura que las hay, y que cobran que salgan a las calles a controlar. Y traigo apreciación que cuando hubo la manifestación esa semana, sacaron un video que subieron a Twitter, que creo que fue solamente para Twitter, donde estaban así los funcionarios en las calles controlando supuestamente una vez. Después nunca más se lo volvió a ver a los funcionarios en las calles. Entonces lo que yo dije fue, bueno, si tarda tanto tiempo crear este sistema que estamos pagando con nuestro impuesto, que no vemos resultados, ¿por qué mientras tanto ya nos sacan gente en la calle a controlar? Yo voy a un problema acá, es que nosotros ya erogamos cuatro millones de dólares para que esté el control. Entonces la pregunta sub-siguiente es, ¿no está el control, verdad? No, no está. Y ayer nos confirmaron. Bueno, que no está el control. Para eso también es la reunión, para sentarnos a debatir cuánto se le está pagando a esta gente, qué están haciendo, qué no están haciendo. O sea, tenemos que ser conscientes también de la cosa pública y empoderarnos de eso. Exacto, y a donde yo voy cuando empoderaron, yo te admito, o sea, yo le admito, estoy con estar el lunes acá. El lunes fue la caída de Sánchez, no me acuerdo. Sí, por ahí el lunes. Bueno, yo le admito a estar el periodo de gracia. Pero el periodo de gracia siempre que se tomen las medidas que tienen que corregir el tema, ¿verdad? Entonces, no puedes corregir el tema de que obviamente no anda el centro de monitoreo porque faltan ABCD. Pero ¿por qué no hiciste la denuncia penal contra Sánchez? Doctora Romina. Eso es lo que le hacemos la pregunta a él también. No, por eso te digo, ¿entendés? O sea, espera un momento. Yo te admito que vos tenés un periodo de gracia, te admito que encontraste un quilombo que no anda. Ey, pero el responsable tiene que estar en Tacumbú. No tiene que estar en su casa. ¿Entendés? Porque o si no, da la impresión de que acá no pasa nada. Que es lo que estábamos hablando fuera de aire, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y otra cosa que las empresas de transporte alegan, o ciertas de ellas por lo menos, es que si se obligaran a cumplir las frecuencias, se irían a la quiebra. Y que quiebren. Porque no son capaces de proveer el servicio. Y en realidad el propio viceministro nos dijo eso ayer también en la reunión. Nos dijo que tenía como, no, no usó esta palabra, pero miedo más o menos, por aplicar y ser muy riguroso con las empresas, porque las empresas que no cumplen van a quebrar y se van a dejar de cubrir ciertos ramales que son esenciales para que la gente se mueva. Y lo que nosotros le dijimos fue, bueno, y si las empresas que no están cumpliendo, bueno, se les saca la ruta. Y el Estado, mientras que vea una licitación, mientras que abra el pedido para que otras empresas que se iban a cumplir, tengan eso, que pongan abusos mientras del Estado, qué sé yo. Pero no podemos tenerle miedo a que quiebren las empresas y por eso no controlar. Creo que van a formular luego alguna denuncia, ¿verdad? Eso que te dijo, Star, que es una excusa. No es aceptable. Espera un poco. A los bandidos que nos están robando le vamos a tener lástima. Prácticamente es eso lo que nos dijo. O sea, que él tiene miedo a que quiebren y que por eso no puede él. Y así textualmente nos dijo, yo no puedo exigir que los buses saquen la frecuencia al 100% para mañana porque eso no va a poder pasar y van a quebrar. Entonces, ¿para quién trabajas, papito? O sea, Oscar, querido, ¿para quién trabajas? ¿Para el pueblo o para Cetrapán? Porque si trabajas para el pueblo, que quiebren. No pasa nada. Voy a tirar una idea. Ustedes son los que están metidos. Yo acá en mi cabeza digo lo siguiente. En el momento más ágil del disparate de estos bandidos, cuando se hizo la gran regulada hace dos semanas, estimados amigos, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, nosotros tenemos 60 buses disponibles. Mira vos, 60 para 1.500 buses necesarios. Está bien. Pero 60 no son 1.500, pero 60 sí son una línea. En consecuencia, ¡hey! Se le cierra el itinerario, se le saca la frecuencia y mientras tanto, ahí están los 60 buses. Exactamente eso fue lo que le planteamos. Eso. Eso y que también, otra cuestión que se está dejando mucho de lado y fue la cuestión que en realidad desató todo esto y por cual pedimos el amparo, era las frecuencias. O sea, a nosotros ahora mismo, el reglamento de las frecuencias nos parece totalmente insuficiente porque sábado y domingo prácticamente no hay buses y este reglamento ni siquiera les obliga a que haya buses. Y eso porque me contó, me contó Jorge, que se hizo un cambio cañijape de la normativa. Sí. Exacto. Sí. Sí, en noviembre de 2021 la cambiaron sin decirle a nadie y el viceministerio actuaba como si siguiera, o sea, en público actuaba como si siguiera vigente la norma de agosto de 2021. Que cambiaron. Que cambiaron. Gracias a nuestra consulta. Sí. Para que se vea, bueno, otras son más para que estén en la cárcel el amigo Sánchez, Víctor Sánchez. Y está en la cárcel. Y que dudamos mucho porque él me introdujo ahora cinco años después. Sí, cinco años después. Bueno, pero también hay que buscar soluciones concretas también. Sí, sí, o sea, las causas deben redirigirse, deben hacerse, deben hacerse la denuncia. Yo siempre estoy partidario, soy partidario del más valetal de que nunca. O sea, para mí ese es, o sea, yo prefiero, no importa, más valetal de que nunca, ¿verdad? Pero, sí creo que nos pueden seguir, o sea, yo estoy asustado de lo que vos estabas contando, Belén, de que te dice el ministro que tiene miedo de que quieras, pero por favor, 102 millones de dólares, que quiebren, quiero decir muchas groserías, este, pero que quiebren, ¿entendés? Y ahí te das cuenta que en realidad el enfoque, justamente como dijiste, el viceministerio, lo que nosotros estamos reclamando es que el enfoque tiene que ser el usuario y la usuaria, o sea, nosotros que usamos todo el tiempo el transporte público, tenemos que ser prioridad, y no la gente que está ganando a costa nuestra. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!